Una mujer fue secuestrada la mañana de este martes en la colonia Observatorio, en el municipio de Tehuacán, cuando estaba en su automóvil, acompañada de sus hijas. Un vehículo sedán y una camioneta pick-up de color blanco, le cerraron el paso cuando conducía un Spark azul, sobre las calles Álvaro Obregón y 30 Oriente. Luego se observa a una joven y una niña sentadas en la banqueta, mientras la conductora, al parecer su madre, es llevada por los delincuentes. El vídeo con duración menor a un minuto fue difundido en redes sociales, aunque familiares de la víctima pidieron no darlo a conocer. Alrededor del mediodía el vehículo Spark fue encontrado en la colonia Tochapa, que está a unos metros del cuartel militar de Tehuacán. Al momento de la publicación de esta nota se desconocía el paradero de la mujer.